La última carrera del año y con un amigo, que mejor manera de finalizar el año. Fa 5 años que vaig comenzar a correr y voy a acabar el año y comenzarlo con la misma energía de los últimos años. Llevo dos años haciendo footing y así me motiva un poquito y aprovecho y hago la desnasos de aquí de la ciudad. Fim una miqueta bojos y ahora tengo el sopar a la meva casa que ve toda la familia a la meva casa, pero bueno. Un sopira, Renca de Cursos, el brazo del Pim que porta. ¡Idias FIFA! La meta del futbol club Barcelona de Cursos, el guanyador per sota dels 29 minuts. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!